En un fin de semana muy especial, en el que conmemoramos y revivimos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le damos la bienvenida a un programa más de Simplemente Corrientes, un programa especial que va a tener mucho de historia y que usted seguramente la va a disfrutar, con un invitado muy especial que ya le presentamos y él le va a contar qué va a desandar a lo largo de la hora de programa. En Simplemente Corrientes vamos a desentrañar parte de la historia de esta ciudad más que centenaria. Sus plazas, vamos a hablar de sus plazas, sus secretos, sus historias. Creo que es un tema importante que a todos nos interesa. ¿Qué pasaron en las plazas de Corrientes? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hechos albergan? Esto me parece importante como una introducción a este programa.